Y Satanás en este tiempo no ha vendido esa idea, ya no hay milagro, ya Dios no opera en ese nivel, porque ya la gente ahora está en un evangelio tan sencillo, dura 15 minutos hablando con Dios y ya, y Dios te escucha. Entonces, ¿sabes lo que hace Dios? Dios no le otorga responsabilidad a gente así. Si no hay un sacrificio, y esta era la palabra que ellos decían en un mensaje, la palabra más aborrecida por mucho es sacrificio. Hay gente que no le encanta, y más los evangélicos, no les gusta esta palabra, sacrificio. Y todos los hombres, la cual Dios usaba, eran hombres que se sacrificaban. Por completo. Porque Elías tuvo que meterse en una cueva. ¿Usted cree que un hombre no tenía que vivir en una cueva hasta que Dios diga sal? Entonces, ¿cómo tú crees que Dios nos puede dar esa responsabilidad que tienen esos hombres? Si ni siquiera tenemos el mismo deseo, el mismo compromiso de buscar a Dios. Entonces, por eso, en una ocasión, yo empecé, porque me asombró la historia de Carlos Fines, hombre de Dios lo usaba de una forma sobrenatural. Y yo estoy en mi congregación, orando, me digo a Dios, quiero operar en ese nivel. Carlos Fines duraba alrededor de 18 horas orando, diario. Y yo intenté durar ni siquiera 11. Me tomé un día, dos días casi. Yo, dame, tígame, ya ve. Y estoy orando. Me intenté. Y a través de eso, conocí cosas espirituales que en mi vida nunca hubiera visto. Y me acuerdo que en una ocasión, me tocaba predicar a un lugar y salí un poco tarde. Y no había transporte. Decidí caminar a pie para llegar al lugar. Como estoy de camino al lugar, calculo la hora y son como las 7, faltando varios minutos para las 8. Y me van a entregar a las 8 a predicar. Y estoy en un lugar solitario. Y le digo a Dios, Señor, no me va a dar tiempo. Por más que lo haga, aunque sea delgadito, no llego con esta patita. Y mientras estoy ahí, estoy hablando con Dios. Y Dios lo único que me dice, cierra los ojos. Estoy hablando con Dios y cierro los ojos. Estoy en un camino solitario. Y mientras cierro los ojos, estoy hablando con Dios. Le digo, Señor, envíame a alguien para que me traslade ni siquiera. Y cuando estoy ahí hablando con Dios, que cierro los ojos. Dios está ahí. Duré prácticamente menos de un minuto en la cual cerré los ojos. Fartaban prácticamente varios minutos para las 8. Cuando abrí los ojos, yo aparecí una esquina antes de la iglesia. Oh my God. Y Dios lo único que me dijo es, no se lo diga a nadie. A los que estaban ahí, no se lo diga a ellos. Y me acuerdo que Dios me dijo, solamente díceselo a fulano. Alguien que siempre andaba conmigo. Le digo, manito, yo estaba temblando. Porque para yo llegar a la iglesia, me tomaba casi 5 a 10 minutos. Wow. Y cuando llegué allá, que abrí los ojos, una esquina antes de la iglesia. Esto es real. Le digo al manito, él me mira la cara porque estoy como pálido. Y él me dice, ¿qué pasó, manito? Dime a ver. Digo yo, me ocurrió esto y esto y esto. Él abrió los ojos, se asombró de lo que me había ocurrido. Yo no entendí. Yo hasta ahora estoy haciendo ese interrogante. Señor, ¿cómo fue que tú lo hiciste? Oh. No entendí esta parte. La mayor experiencia que yo he tenido espiritualmente hablando ha sido en oración. Y yo, y yo, y estamos tocando este punto desde el primer video. Porque esto es lo que carece. Esto es lo que carecemos. Y Jesús le enseñaba a los discípulos esto. Hay locuras espirituales que solamente hay que se encuentran. Orando. Y hay gente que no entiende en esta parte. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de hablar con Dios. Ya los códigos del reino a ti no se te revelan. Y por eso es que ya a veces veo gente que atacan a otro. Y yo he tenido la oportunidad de estar con ellos en algunos lugares orando. Y yo veo la capacidad de oración y digo yo, y tanto que atacan. Digo yo, si orara más y atacara menos, fuera un éxito para su vida. Así es. Porque hay veces que el que mata es el que menos ora. Porque si en verdad usted es un hombre de oración, usted no pierde su tiempo con eso. Dios no se va a atacar entre el mismo. No. Cuando usted sabe quién se te aparece en el secreto. Tú no tienes ninguna razón por estar atacando al que está allá. Entonces, necesitamos más por vernos la oración. Estos son los mensajes que no se predican. Así es. La oración es el eje principal. Todos los hombres de la antigüedad eran hombres que insistían ahí. Si tú no me hablas, yo no me muevo. Así es. Entonces, ya no hay un hombre que diga, me voy a internar para tener un avivamiento. Para que Dios marque esta historia conmigo, conmigo. Para que Dios haga algo diferente. Está muy entretenido en cosas. El reino de Dios es más que danzar y hablar lengua. Así es. Es más de lo que se está viviendo hoy. Esos son cositas todavía. Porque esos hombres cuando operaban en esos niveles, las persecuciones de ellos no eran con la iglesia. Se levantaban los hombres de afuera. Las instituciones de sus países se levantaban. Sí, en su contra. El Ministerio de Salud Pública se levantaba en contra de ellos porque los hombres operaban en los milagres. Decían, ya los enfermos no están llegando porque este hombre no está dañando el negocio. Dios mío. Era tan tal que el ayudamiento que ocurrió en la calle Azusa, me sorprende la historia, porque ya los policías no trabajaban. La gran mayoría de los delincuentes existían en la iglesia. Pero ¿quién produjo eso? Un hombre que se decidió a orar. Es que ahí es que ocurre la cosa. El único cambio que podremos hacer en este sistema es a través de eso. Sí. Y la hambruna que está hoy en la iglesia, porque eso se ve. Hay gente que no. Se ve. Hay gente que sabe que el alimento que le están dando no le está nutriendo. No. Cada vez van a la iglesia. A veces dicen, yo mejor prefiero quedarme en mi casa. Cuando voy a la iglesia, eso es una batalla. En vez de ir a buscar algo de Dios, lo que es algo es con ataques y con dificultades. Porque a veces el que está ahí, ni siquiera tiene el corazón conectado con Dios. Él lo que está esperando es que le pasen el micrófono para él demostrar lo que él posee de Dios. Entonces, esto es lo que hermano está matando a nosotros. Es hambruna espiritual. Estamos en un valle. Hay que hablar de la realidad. Estamos en Ezequiel 37 en este tiempo. Y es el único profeta. Ezequiel es el único profeta que le está predicando a un valle de huesos secos. Oye, ¿en qué multitud está? ¿Cuál es el auditorio de él? La multitud que está ahí. Un valle de huesos secos. De huesos secos. ¿Sabes lo que Dios le está demostrando a Ezequiel? Vamos a ver si tú eres profeta. Si tú tienes boca, si lo que tú hablas viene vía mía. ¿O qué es lo que tú tienes? Porque Ezequiel veía que todo el que estaba ahí, estaban adorando. Vamos a imaginarlo el panorama. Todo el que está ahí está adorando, está fluyendo. Tienen invitaciones, todo lo que está ahí. Pero la realidad es otra que el mundo espiritual. Lo que Dios le quiere revelar a Ezequiel es, mira papacito, aquí en el reino, todo el que está ahí está muerto. Y Ezequiel no entiende esto, pero ¿quiénes son estas gentes, Señor? Luego Dios le dice, todo esto que están aquí son las casas de Israel. Pero ellos oran, Señor. Lo que pasa es que confundimos oración ritual con oración espiritual. Por eso es que yo lo he dicho. Si nuestras oraciones están produciendo efecto, es porque estamos orando mal. A veces oramos porque hay un programa. Esta es nuestra oración. Hay un programa donde le toca dirigir. Pero esa hermana nos dijo, déjame buscar a Dios días antes para que lo que Él haga ahí, transforme y cambie. Porque yo me acuerdo cuando empecé en mi ministerio, para darme una oportunidad, yo tenía que durarte una semana en ayune y oración. Y era para cantar un corito, para leer algo. Pero cuando Dios caía en ese lugar, hasta los endemoniados. Yo llegué a ver demonios que decían, cállense. Lo que ustedes están hablando, me está tormentando aquí. Entonces, ¿saben lo que está revelando esto en este tiempo? Que ya no hay gente con ese mismo nivel de intimidad. Ya no hay un Ezequiel que se pare en el valle a profetizar. Los Ezequieles ahora lo que están dando vergüenza en los valles. Porque en vez de ir con voz de restauración y decir, oís palabra de Jehová, oís palabra mía. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Dios le está abriendo a Ezequiel los ojos espíritus. Papá, mira lo que está pasando aquí arriba. Sí, sí. Están muertos ellos. Señor, pero ellos hacen coro y todo el que está ahí dancia, hable lengua, pero están muertos aquí arriba. Lo que Dios quiere revelar a Ezequiel es una apariencia. Hay una crisis en el mundo espiritual. Ya no hay hombre. Así como decía Marco Vidal, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los José? ¿Dónde están los Daniel? Estamos demasiado en el público. Carecemos en la intimidad. Porque Jesús lo hablaba con mucha claridad. El que busca, encuentra. Sí. No me diga a mí que si usted se va a meter en un propósito, usted lo va a encontrar. Por eso es que yo siempre hablo con Dios y le digo, Señor, lo único que deseo es que cuando yo vaya a cualquier evento, es que tu espíritu convenza a las almas. Porque si tú haces un análisis en la historia de los hombres que marcaron la historia, los mensajes de ellos eran diferentes al de nosotros. Sí. Tú me preguntarías, ¿y cuál era la diferencia, Johnny? Te hablaban de arrepentimiento. Te hablaban de la venida del Eterno. Te hablaban de restauración. Tres principios que tenían ellos. Y por eso Evan Robert se puso de acuerdo con todos los evangelistas de la zona. Les dijo, hay que hablar de un solo mensaje, todo el que está aquí. Porque si todos estamos hablando de algo dividido, aquí nunca va a ocurrir un avivamiento. Entonces, por eso, mis oraciones se enfocan más en las almas. Señor, liberta el que está atado. Levanta el que está acá. En las almas. ¿Por qué las almas se están muriendo? A mí me escriben jóvenes a diario, gente en depresión, muchachas que están, que usted la ve en las redes, que aparentan cosas que no son. Que no son, literalmente. Y yo lo que digo, ¿dónde están los hombres de Dios en ese momento? Estamos pendientes, estamos pendientes de otra cosa. Porque son buenos los títulos y los reconocimientos. Pero cuando se ponen en función es mucho más mejor. Por eso era que la gente, al ver a Jesús, decían que los fariseos, y este hombre es diferente porque él te habla del reino, pero también te lo muestra. Sí. Había muchas letras en los fariseos. Muchísimo. Ellos decían, no, porque Dios hacía, Dios hace milagro. Y la multitud decía, ¿y dónde está? Creo que tenemos más la característica de los fariseos que la misma característica de Cristo. Estamos enfocándonos mucho en el conocimiento y no en la práctica. Entonces, ¿habían demonios en la época de los fariseos? Claro que había. ¿Por qué no se manifestaban? Estaban más pendientes al público que al Dios de la intimidad. Por eso cuando Jesús entra, lo primero que hace Jesús es, voy al monte. Ahí en el monte se le aparece el mismo diablo. Atentarlo. ¿Por qué? Porque Satanía entendía que lo que él estaba buscando era algo más allá de lo común. Entonces, esto es lo que Dios necesita. Alguien que diga, tengo que marcar la diferencia. Marcar la diferencia. Que fulano está más que yo. Yo quiero marcar. Por eso yo estoy enfocado en otras cosas. Hay gente que me dice, ¿por qué tú eres como diferente a los demás? Porque yo sé a dónde voy. Sé cuál es mi visión. Yo sé qué quiero marcar en esta historia. Yo no quiero que la gente digan, pasó yo ni yo ser un hombre más. No, que la gente digan, se produjo algo en el tiempo de ese muchacho. El Dios eterno estaba con él. Entonces, hay que conocer más esta parte. ¿Cómo opera Sataná en el reino espiritual? ¿Sabías que Sataná lo entretiene con cositas que a veces nosotros pensamos que tienen mucho valor? Sí, literalmente. Y te digo, ¿qué es lo que más está acabando con nosotros los hombres de Dios? Voy a tocar este punto para darte la parte. No se habla en los mensajes. La avaricia está acabando con nosotros los predicadores. Me diría, Johnny, ¿por qué este punto aquí? Esto es lo que más nos está matando. ¿Cuál? El tener más, tener más, tener más. Llega un momento que cuando tú te relacionas tanto con Dios, las cosas de esta tierra no te saben a nada. A nada te saben. ¿Cuál? Y yo conozco personas que sin eso no viven. A mí me han puesto ofertas millonarias en mi mano y yo he tenido que decir que no porque Dios me dice que no. ¿Cuál? Vender lo que tengo para complacer el que está allá. Y simplemente me dicen, vas a ver que me vas a necesitar. Y yo simplemente digo que yo tengo lo que necesito, que es Dios. Dios. Entonces, esto es lo que nos está matando. Hay gente que por cualquier cosita venden a Dios. Sí. Nadie te habla de la avaricia. Esto es lo que está acabando con nosotros. La avaricia. Y esto está en una de las obras de la misma carne. Así es. Huelemos más a carne que espíritu. Guau. Nuestro mensaje no proyecta nada espiritual. Por eso es que no todo el que me habla a mí de espiritualidad yo le creo. Porque de nada sirve que tú me hables de espiritualidad cuando a mí, cuando mis ojos espirituales me dicen quién está ahí. Está hablando algo que en su espíritu no está. No está viviendo. Es lo que proyecta carne. Es invento algo para complacer el que está ahí. Entonces, hermanita, debemos de entender en este tiempo. No todo. La espiritualidad no es decirlo. Es vivirlo. La espiritualidad no está en lo que muchos te están vendiendo hoy. Eso no es espiritualidad. No. Que yo esté fluyendo más que todo el mundo. Eso es una espiritualidad. Vamos a analizar cómo está la condición de ese hombre en el mundo espiritual. Sí. Por eso un pastor me escribió. Dijo, quiero invitarte a mi iglesia. Y le dije, habla con Dios, que Dios no me ha dicho nada. Oh my God. Le dijo, no, Guido, pero yo lo vi y quiero que yo hable con Dios. Porque ya en este tiempo, como tú tocabas ahorita, el discernimiento y la visión espiritual es lo que más se ha perdido. Es caro, Señor. Y yo me atrevo a creer que si Satanás ahora mismo se para en cualquier escenario y te habla de cualquier exégesis bíblica, todo el que está ahí lo recibe. Yo me atrevo a creer que si Dios permite que el anticristo se manifieste en este tiempo, como estamos en la condición, son muchos eran los perdidos. Oh my God. Porque, como decía un predicador, que cualquiera que tiene una biblioteca, una buena oratoria, un buen léxico, y que sea permenéutica, ya es un buen predicador. Ya. Lo que hace diferencia a un predicador secular y a un predicador espiritual es cuando el hombre está ungido de parte de Dios. Porque el predicador espiritual te va a confrontar, él va a ser un Micaía, todo el que está ahí, a todo el que está ahí le va a gustar más el mensaje del que está repitiendo las cosas. Pero cuando viene un Micaía, él te va a hablar de la realidad. Wow. De lo que nadie te va a decir a ti. Mira, tu corazón tiene problemas. Tú tienes que cambiar eso, hay que perdonar. Wow. Y yo me acuerdo que tenía que predicar a un lugar. Y tenía un problema con alguien. Como todo el banquete y ellos, el problema, quien me ofendió fue esa persona, no yo. Que me pida perdón ella, pues yo no voy a pedir perdón. Y me acuerdo que estoy en el evento y tengo una idea de que Dios me va a usar sobrenatural. Y si te digo que se movió algo ahí, te miento. Ahí no se movió nada de ti. Y yo te acostumbrado a que Dios me use sobrenatural. Y le pregunto a Dios, ¿por qué tú no me usaste? Si yo vine preparado aquí, tengo el mensaje bien preparado y todo. Y Dios me dijo, ¿por qué tú no has perdonado a fulano? Y hay gente que a veces dicen, antes de llevar el altar, ve y resuelve con tu hermano. ¿Sabes lo que la Biblia me da a entender con esta parte? Antes de tú adorar primero a Dios, ve y pide perdón. Antes de tú ir a predicar allá, porque adorar es una ofrenda. Si es una ofrenda. Antes de tú ir a adorar a Dios, ve y pide perdón. No es simplemente hablando monetariamente. Ve y pide perdón. Entonces, hay gente que están hablando de cosas espirituales con raíces aquí en el corazón. ¿Sabes? Cuando el corazón está dañado, los mensajes serán dañados. Por eso es que yo no me sorprendo con los religiosos de este tiempo. Voy a ponerle religiosos. Sí. Que su mensaje más es de indirecta. No, porque tú me tiras y yo te tiro. Porque tú es aquello que yo tengo más que tú. Y que eso ocurre cuando Satanás desenfoca la vida de ese llamado. Yes. Cristo no es simplemente ropa. Cristo es más de ahí. Así es. Incluso si vamos a África, vamos a ver un evangelio diferente al que se vive en Latinoamérica. Es decir, que confundimos cultura con la santidad. Que es algo muy distinto. Entonces, ¿qué pasa, manita? Que conocer a Dios, cuando tú conoces a Dios, las cosas de este mundo, para ti no van a tener ningún valor como la que tiene Dios. Porque ya los hombres se están enfocándome en la religiosidad, que en el Dios viviente. Sí. Entonces, estamos como David y Saúl. A los Saúles no les importa si el arca está. A ellos lo que les importa es gobernar. Yes. Los David dicen en lo contrario. Para yo gobernar aquí tengo que tener el arca. Si no está el arca, ¿cómo yo puedo gobernar? ¿Cómo yo puedo dirigir? ¿Cómo yo puedo predicar? Es que hay gente que no sabe la importancia que tiene la presencia. Así es. Entonces, al no conocer esta parte, no le dan el valor. ¡Guau!